Hoy encontré estos deliciosos mango en el Lidl Y encontré en Youtube esta deliciosa tarta de mango saludable Es de la bloguera Receta Sanita Una receta fácil de hacer y sin horno Y sin azúcar Ya sabéis en la descripción tenéis la receta Suscribirse y darme like Gracias por ver el video